Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, una persona elegante se distingue fácilmente por su refinamiento, sutileza y habilidad social. Estas cualidades las hacen sobresalir y ser admiradas en diversos círculos sociales, convirtiéndose en un ejemplo a seguir para muchos. No es cuestión de riqueza ni estatus, sino de respeto hacia los demás, combinado con un esmero en su apariencia personal, proyectando sofisticación sin esfuerzo. La verdadera elegancia se refleja en pequeños gestos de cortesía y consideración, que no dependen del bolsillo, sino del corazón y la mente. Para alcanzar este nivel de sofisticación, uno debe trabajar en diferentes aspectos de su vida, empezando por eliminar malos hábitos y prestar especial atención a la forma en que se comunica. El lenguaje refinado es una pieza clave, ya que una conversación cuidadosa puede realzar la elegancia de una persona. Si estás interesado en convertirte en alguien más elegante, toma nota de lo siguiente, ya que te daremos algunos tips para hablar con elegancia y estilo. Pero antes, no olvides visitar Estilocracia.com para más datos y consejos. 1. Mantén la cordura Uno de los grandes errores que cometemos al conversar con otros es que comenzamos a contar todo lo que se nos viene en mente. La larga lista de cosas que hicimos, lo que escuchamos, lo que vimos, cosas que se nos ocurrieron, etc. Sin que nada de eso tenga una relación lógica, solo por llenar los posibles vacíos en la conversación. Ese tipo de situaciones no ocurre con una persona elegante, ya que éstas, al hablar, mantienen la cordura, comentan de forma clara lo que tienen en sus mentes para que no queden dudas de ello, sin tener que recurrir a todo, ya que no se trata de una carrera para lucir sus hazañas con las demás personas. Más bien, es dar su opinión respecto a un tema de forma breve, sin que eso suponga tener que divagar en ello. Para hablar de forma refinada, se debe evitar el uso de frases largas para impresionar a los demás. Más bien, se recomiendan las oraciones cortas y precisas, con palabras claras y sencillas. Así, todos podrán entenderlo con facilidad. 2. No hables muy rápido. Las personas que hablan de manera elegante lo hacen con calma y sin prisa, proyectando una imagen de sofisticación y serenidad. Para ellos, el tiempo no es una limitación. Y esto se refleja en la manera en que se toman el espacio necesario para expresarse sin sentirse apurados. Si buscas adoptar este estilo de conversación, lo primero es ajustar tu ritmo para que los demás puedan seguirte fácilmente y entender tus ideas de manera clara. Hablar con un ritmo adecuado también te ayudará a evitar caer en pausas innecesarias o en el uso de muletillas. Esas palabras que añadimos cuando no sabemos qué decir y que pueden restarle peso a lo que estamos compartiendo. Para la sociedad, estos recursos pueden poner en duda la credibilidad de tu discurso. Por lo que eliminarlos no solo mejorará tu imagen, sino que también te acercará más a una forma de hablar verdaderamente refinada y segura. 3. Reflexiona antes de hablar. Reflexionar antes de hablar no solo mejora la calidad de tu mensaje, sino que también te ayuda a transmitirlo de manera más efectiva y respetuosa. Cuando te tomas el tiempo para pensar antes de hablar, demuestras que valoras la conversación y a tu interlocutor. Esta pausa mental no es solo un signo de respeto, sino también de inteligencia emocional, ya que evita respuestas impulsivas que podrían generar malentendidos o conflictos innecesarios. Además, te permite elegir mejor tus palabras, lo que hace que tu mensaje sea más preciso y, por tanto, más persuasivo y confiable. Recuerda antes de lanzarte a decir algo. Toma un momento para organizar tus pensamientos. Hablar con calma y de manera pensada no solo mejora lo que dices, sino también cómo lo dices. Piensa en tus palabras como si estuvieras pintando un cuadro. Cada trazo debe tener un propósito y sumar a la obra final. 4. El valor de los silencios El silencio, muchas veces pasado por alto, es una de las herramientas más valiosas para cualquier orador. Al hacer una pausa intencionada, antes o después de un comentario clave, le otorgas peso y relevancia a lo que estás diciendo. Es como darle espacio a tus palabras para que realmente lleguen al oyente, como una nota musical que necesita un respiro para destacarse entre el resto. Estos momentos de quietud no solo enfatizan tu mensaje, sino que también crean una atmósfera de expectativa y atención. Saber manejar los silencios es como dominar el ritmo en una conversación, brindando balance y control a la situación. 5. Elegir las palabras adecuadas Seleccionar las palabras correctas es como elegir las herramientas perfectas para construir un mensaje claro y efectivo. Cada palabra cuenta y puede marcar la diferencia entre una comunicación mediocre y una que impacte. El uso preciso de términos adecuados no solo refleja tu conocimiento del tema, sino que también da estructura y armonía a lo que dices, como si cada palabra fuera una nota afinada dentro de una melodía. De esta manera, tu discurso se vuelve más conciso, claro y, sobre todo, memorable para quien te escucha, dejando una impresión más duradera y poderosa. El lenguaje preciso es fundamental. Usar la palabra exacta en lugar de términos vagos o genéricos, demuestra conocimiento y control. Es como afinar un instrumento. La palabra correcta en el momento adecuado armoniza tu discurso, dejando una impresión más profunda y efectiva. 6. Escucha con intención. Mostrar un interés genuino por lo que los demás dicen es clave para crear una conversación equilibrada. Muchas personas piensan en lo que dirán a continuación sin realmente prestar atención. Evita este error. Escuchar atentamente y responder con empatía no solo te hará un mejor interlocutor, sino que también creará un ambiente de respeto mutuo. Al escuchar activamente, demuestras que valoras la perspectiva de la otra persona, lo que fomenta un ambiente de confianza y apertura. Este tipo de interacción también genera reciprocidad. Cuando alguien siente que realmente le prestas atención, es más probable que haga lo mismo contigo, creando un flujo equilibrado de diálogo. Además, responder con empatía muestra que no solo escuchas, sino que comprendes y validas las emociones o puntos de vista del otro, lo que eleva el nivel de conexión en la conversación. 7. Ofrecer opiniones constructivas Cuando compartas tu punto de vista, hazlo de forma constructiva y respetuosa. En lugar de imponer tu opinión, utiliza frases como En mi opinión o Yo pienso que Esto suaviza el mensaje y abre la puerta en una conversación, en lugar de crear un conflicto. Por ejemplo, en vez de decir Está mal hecho, puedes decir Yo lo haría de otra manera, mostrando respeto hacia las perspectivas de los demás y promoviendo el diálogo. Esto es clave, ya que evita que la conversación se vuelva confrontativa. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.